Me jugo algo, me agarro la pistola ¿Había pistola? Oh, me había pistola No, no, pero que me quedan poquitas pistolas Aquí De balas Perfecto, la cargada A los holsters Y no llevo ni chaleco No, no tengo más chalecos No te preocupes, vamos a intentar ir Suavecito, suavecito por las piedras Ya De hecho, llevo una bolsera roja Ok, dice que está ready Le pongo Validamos que diga noche Le pongo deploy Casco en la mano, eso no se va a ningún lado Y ahí viene la primer Noche en tabor Y empezamos con el pie Del medio Porque vamos con Casco con visión nocturna ¿Esas las compraste? Sí Pensé que las habías luteado No, solo por una razón Porque Todo lo que luteaba Lo vendía Pero pasaron visiones nocturnas Por mi mano Tema que no me preparé Para esta situación Tendría Tendría que haberlo hecho Oh, guachito Ven acá Mira esto Para que no tengo Ahí está, ahora sí tengo Vení Ahí aparecieron Vení Mira esto Ponete eso Para poder mirarlo de verdad Oh, puta El nuevo puto La visión nocturna Es muy brillante Sí, pero mira Con la visión nocturna Ves eso Porque es infrarrojo Sin la visión nocturna No lo ves Porque es infrarrojo Igual lo voy a llevar apagado Porque No lo necesito Bueno, estamos en el boom Oh, mira lo que es ese faro Ok, necesito ver el faro sin Necesito ver el faro sin Uh, no se ve ni Sin visión nocturna Estás muerto Volvi, acabo de apagar el brillo Oh, ¿cómo se apara la visión nocturna? Gaticito Ah, con ambos Pulgar y índice Necesitamos una visión calórica ¿Dónde estamos? Faro Faro, 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 faro ¿Y ese ¿Esta paredita ahí? ¿Qué es? El que está en el faro Es un enemigo Es un patraña Yo estoy atrás del faro Ya Ah, es que en la playa Había algo que aparecía A la persona Pero luego La Es la La plancha de zinc El que va con la escalera Es para ocaña Matalo, 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 matalo Murió Uh, sonido nuevo ¿Escuchaste mi disparo silenciado? No, no, no El mío fue distinto Fue bastante distinto Voy para el búnker ¿Dónde estás? Bola, el alejarse acá es terrible Porque no veis nada Ok ¿Cómo esta mierda me tiró de tan lejos? Voy al búnker Ok Y murió el del búnker No sé si escuchaste mis disparos Sí, escucho un tup A lo lejos Ya Aquí estás, no estoy ruido Sí, sí, te vi Por eso empecé a caminar Yo voy a intentar el mismo recorrido Como si esto estuviese de día Pero la dura no veo nada Ah, otra cosa Eh, ya respawnean Respawnean los enemigos Ah, ya no Esto está bueno Porque avanzas más rápido ¿Cuántos seres barrios son? Ni idea Las zonas brillantes Se ven muy brillantes Puta madre, boludo ¿Qué te hace falta? Dale como casco ¿En serio? Casco Ah, perdón No tenemos No tenemos USB En los brazos Sacaron el cosito buscador del brazo Ahora la jeringa se pone en cualquier parte del antebrazo Pinchuiendo por el lado de la antena Y el lado de la antena ¡Jejeje! Conchila roja... ¿Te llevas conchila? Sí, sí, tranqui. Llévate todo lo que necesites. Un chocobal... Ya, tengo problemas con el... Con el comportamiento espacial. Lo puedo bajar más del piso. Uh, ¿quedaste muy alto? Sí. Sí, primera... A ver, ¿yo? Ah, yo llego hasta el piso, así que capaz que sea algo de tu configuración en particular. Sí, debe ser uno. Estoy revisando las carpas nuevas. Encontré acá arriba donde. Sí, sí. Voy a las carpas viejas. Si querés... Si querés, nos encontramos en las carpas viejas para ir al edificio. Ok. Es muy oscuro. Muy oscuro. No, sin visión nocturna, venir acá es una locura. Definitivamente. Disparos. En la universidad. Ok, ¿por qué no lo has escuchado? Exacto. Muerto. Un enemigo muerto. Mira atrás, no tengo disparos muy quietanos. Ok, voy a cubrir el... ¿Pasaste por las carpas nuevas? Sí, sí. ¿Revisaste? No. Ok. ¡Ah! Las nuevas, no. No, no revisaron. Voy a pegarme una jeringueada. Y voy a cubrir el túnel. Contacto. Contacto. Muerto el del túnel. No sé cómo se verá esto en la pantalla o en la transmisión. Pero yo lo estoy disfrutando. ¿Cómo? No he notado muchas diferencias porque voy solo con la visión nocturna. Uy, sí. De noche no sé de nada. Espera, espera. Espera un poquito que le pregunto a mi ser amado que está acá. ¿Cómo, amor? Ah, ya, ok. Fantástico. Porque... Yo lo estoy disfrutando cañón, pero no sé cómo se verá eso después para la retransmisión y demás. ¡No se ve una wea! Mirá, acá había un cuerpo. Estoy en el túnel. ¿Qué? ¿Tengo un problema? ¿Con quién? Con la visión. Se me desocupió del casco y no la veo tirada en el piso. Acabo de ver cómo uno se tiró hasta el piso sin querer... ¡Oh, no, no! ¡Me vio, me vio, me vio! Ok, me vieron. Del edificio me vieron. Vi un láser apuntándome. ¡Qué tarado que sos, tío! ¿Por qué pones un láser? ¡Uh! ¡Bro, que dispara desde dejo, mi tío! ¿Dónde estás? En las cartas, bro. Ok. Sin visión nocturna. ¿Por qué? Porque se me desocupló del casco cuando la manipulé. Putes madres. Putes. Y tengo que decir que no la encuentro. Cuidado con el túnel. No te metes al túnel. Están disparando. Voy de vuelta. Si vienes a las carpas nuevas me ayudas a buscar el visor. Voy. Puta, se están agarrando coentazos acá, blu. Vamos. No separamos mucho. Voy. Igual no sirve de mucho porque no tengo... Ah, bueno. Por lo menos tengo... Dice no es una. Se sube el río y nos sube... No, 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 no. No toquetees eso, ¿qué es? Uh, cómo se están dando ahí, boludo. ¿Dónde estás? Ahí te veo. ¿Eh? Yo no. Sí. Ahí. Ya. Ya. Perfecto, no te veo. No te muestra... Ahora veo una sombra a moverte ahí. En esta zona tiene que haberse caído. Cuando me preguntaste por cómo se ve de noche, levanté el visor y cuando empecé a bajarlo ya no estaba. No. Yo acá veo todo negro, boludo. Y no tenemos linterna. Capaz que eso hubiese ayudado un poquito. Es posible. Mira, me moví dentro de esta capa. Ya, estamos chuecos, estamos rengos, deberíamos salir y prepararnos bien. Traer una linterna para emergencias. Como esta. Pero eso no lo sabíamos y ahora sí. ¿Vamos? Qué putas estás ahora. Ahí te vi. ¡Vamos, puto! ¿De dónde vamos a salir? ¿Por el garage? No, nos vamos a la salida directo. Nos salíamos a Cana, que es la casita. Casa de la Plata. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Hay mucho personaje con rayo láser por estos lados. ¿Cómo te vendes entrando a esa casa de la playa? Mirá la luz que tenés ahí Distinto a lo que era antes Voy a elegir ir por la playa primero Están disparando No sé No te escucho nada Te alejaste el micrófono Estoy en el árbol de la derecha Salgamos nomás Porque lamentablemente sin ojos No me puedo desamortar mucho No, se me hace un peso con ayuda Y como este arma está medio Está medio delicado Digámoslo Ah, según decían sacaron todas las puertas Interactuables Mirá ese personaje Skin nuevo Ya, nos vamos a la mierda O quería lutear acá Ya que estamos No te escucho nada Tampoco Tampoco se hace un aporte en el audio ¿Dónde estás? Baños ¿Dónde hay? Son baños Viene un humano Viene un humano Muerto Perfecto ¿Te acuerdas que te dije que traía láser? Esa tenía visión nocturna Esa tenía visión nocturna Se nos arregló el problema Saliendo del baño Sí, anda afuera Busca lo que tenía ese puto Y volvés para acá Nos armamos acá Y salimos de nuevo ¿Dónde está el que está en camino? Sí, sí Perfecto ¿Te acuerdas que te dije que traía láser? Ajá Debe ser él Uno de los Porque habían varios Hay un delay Cuando agarras la mochila Y no aparece al tiro como antes Y no me gusta No, el delay me estorbó bastante Yo pensé que no había agarrado nada Fui a estirar la mano nuevo Sí la tenía Otra mierda ¿Ya trajiste todo? No ¿Te faltó el casco Y el arma Y todo lo bueno? Fue lo que pude tomar Ya, está bien Vámonos Ya ¿Dejaste algo importante atrás? Vamos para adelante Vamos para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Acá en la mochila Acá en la piedra Vení Ah, ¿te dejaste las cosas atrás? Sí, las escondí en la cara ¿Dejaste ahí seguir la mochila? Perdón Hay otro láser ahí Hay otro láser adelante ¿Todo más? ¿Se llegan hacia nosotros? No Yo voy a ese a ellos Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Hay uno abajo del edificio Y hay alguien arriba del edificio Hay dos abajo Uno menos Ah, no No lo maté a ninguno Los dos Hay uno arriba y uno acá Ahí se murió No, no murió No murió No murió Hay dos abajo del edificio Y hay uno que está arriba Oh, me vieron ¿Dónde estás? Detrás de la casa ¿Estás perdiendo mochila? Ay, Dios mío Sí, el delay de los comandos está molesto ¿Dónde estás? En el auto que está enfrente de la calle ¡Hole puto! Detaliendo la casa Andá para la garita Piedra grande Garita, 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 garita ¿Y esos contenedores? Garita ¿El que va corriendo el sur? Sí, vení Garita Pero, la puta No sé ni dónde estás A la garita, te dicen Voy por las contenedores Arubo ¿Quiere? Los contenedores nuevos A media distancia de la calle Dos, seis Vergas Siete, empiezo Escóndete, escóndete, escóndete Me disparan Sí Cuidado de ser pataña ¿Están con visión nocturna? No tengo idea Pero, escuchá la situación Ya me viste dónde estoy yo Yo te vi dónde estás vos Habían dos humanos abajo Y algo arriba Oh, láser ¿Viste el láser? No Creo que con la visión No estoy en la puesta No veo el láser ¿Estás disparando? Sí, maté a uno Ah, ya Dejó cosas lindas, parece No te vuelvas demasiado ambicioso Bueno, sabemos que hay más Ok, yo estoy detrás de la obstrucción Ahí te vi, ahí te vi ¿Sí me ves? Sí Ay, tan visible soy Había uno que se fue por allá Por la izquierda No lo veo, no lo veo Corre, 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 corre ¡Listé, sí, 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 sí! Juro que no lo veo Eso no, boludo Hay mucha keringa ¡Ah, boludo! ¿Quién dice en tu posición? En la posición Pero, la reputa madre, boludo No te separes tanto Me mataron Yo te quiero